Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un dibujo para el Día del Maestro, entonces vamos a empezar por la naricita, de esta forma, una naricita más o menos así, aquí arribita vamos a hacer los ojos, van a ser solamente dos puntos negros, de esta forma, y aquí abajito vamos a hacerle una boquita, entonces vamos a hacer una curva más o menos así, baja por este lado una linecita y otra curva que llega hasta acá, entonces ya tenemos los ojos, la nariz, la boca, nos falta por aquí la orejita, vamos a hacer una curvita acá, de esta forma, una línea, otra que baja para dejemos la formita interna en las orejas y ahora vamos a hacer la forma de la cabeza, entonces baja por acá, se abre un poco, vuelve a bajar hasta acá y desde acá subimos hasta la orejita, de esta forma, entonces ya tenemos la forma de la cabecita, vamos a hacer ahora el cabello, una linecita que sube, se desliza un poco y llega hasta acá, desde aquí vamos a bajar otra línea, que hace una curvita hacia abajo, de esta forma, y desde acá, esta linecita que quedó un poco más larga, vamos a subir un poco, por aquí baja y llega hasta acá, y ahora por el lado de atrás vamos a hacer otra linecita, que llega hasta acá y hasta la oreja, de esta forma, entonces ya tenemos el cabello del profesor, ahora vamos a hacer el cuerpo, entonces vamos a bajar una linecita aquí para el cuello, bajamos otra por acá, hacemos una linecita, baja en diagonal y sube, de esta forma, entonces ya tenemos, digamos que la primera partecita del cuello de la camisa, ahora vamos a bajar una línea por acá, subimos y se dobla, ya tenemos entonces el cuello por este lado, ahora aquí vamos a hacer una linecita que baja hasta acá, viene por este lado, y listo, ya tenemos el cuello de la camisa, ahora vamos a bajar un triángulo más grande acá, y hacemos otro por abajito, entonces ya tenemos el cuello, vamos a hacer aquí, vamos a bajar una línea por este lado, para el cuerpo, hasta acá, y por aquí vamos a hacer una linecita curva, que llega más o menos hasta acá, desde aquí sale el otro brazo, entonces hacemos primero una curva, por eso lo estoy usando como un chaleco, y ahora bajamos una curvita hasta acá, hacemos una flexión, bajamos el brazo más o menos hasta acá, hacemos como una ruguita de esta forma, hacemos otra más, y aquí vamos a cerrar para hacer la mano, entonces cerramos, hacemos otro pliegue por aquí abajo, y alargamos más o menos hasta acá, para unir desde acá, vamos a unir el bracito que sube más o menos hasta acá, bajamos este, y ahora aquí vamos a hacer la manito, entonces bajamos primero el dedo gordo, por acá, luego hacemos un dedito, por aquí hacemos otro, tres, y nos falta el último, que lo podemos hacer aquí, cuatro de esta forma, entonces bajamos bien la camisita que llega hasta acá, por el lado de atrás llega más o menos hasta acá, entonces hacemos una curvita, que viene por acá, para cerrar la parte del abrigo, que viene por este lado, aquí podemos alargar esta linecita un poquito más, se vea un poquito oscuro, y aquí vamos a hacer unas linecitas, vamos a hacer unas linecitas acá, y otras linecitas por este lado, ahora nos falta el otro brazo, el otro brazo viene desde acá, pasión hasta acá, sube, así en diagonal, por acá, baja este, y también sube por acá, de esta forma, entonces ahora vamos a hacer la otra manito, hacemos también otro pliegue acá, y sale la mano, entonces hacemos una linecita larga por este lado, por aquí hacemos una más corta, aquí vamos a hacer un dedo gordo, entonces hacemos una curvita por acá, que baja de esta forma, el profesor está sosteniendo una tiza, con la que está de pronto explicando algo, entonces desde aquí vamos a hacer un dedo, por aquí vamos a hacer otro dedo, y la manito baja hasta acá, entonces vamos a hacer la tiza, hacemos una línea, acá, aquí hacemos otra línea, y el dedito que viene por aquí arriba llega más o menos hasta acá, entonces ya vemos que parece que la mano está sosteniendo la tiza que termina a este lado, ahora vamos a bajar los pies, que son muy sencillos, vamos a hacer una linecita por acá, por acá va a bajar otra línea, desde aquí, uno un poquito como hasta acá, hacemos una curva, y por aquí hacemos otra curvita, ahora los zapatos simplemente van a hacer una linecita que baja, aquí otra linecita que baja, un círculo más o menos hasta acá, y por aquí vamos a hacer el otro zapato, llega más o menos hasta acá, ahora vamos a hacer un tablero, que es donde el profesor está explicando, entonces vamos a bajar un rectángulo más o menos hasta acá, así, hacemos un rectángulo grande, por acá, lo mismo, así, y hacemos un cuadradito por dentro, para que se vea que el tablero tiene, tiene que pues, el marco del tablero, mejor dicho, entonces, podemos hacerle, no sé, como una gráfica, que de pronto el profesor le esté explicando, alguna tendencia, y listo, de esta forma, entonces hemos terminado, nuestro dibujo de un maestro, y listo, chau, chau y Gracias por ver el video.